Se hizo la bandera, ¿estuvieron ahí en el iniciamiento? Sí, creo que de conjunto, o sea, de equipos éramos los únicos, porque los demás que entrenaban, las lonas y los chicos de hockey también, y los de boli también, así que bueno, éramos los que más, los que llevamos la batuta ahí en el iniciamiento, pero bueno, estuvo lindo, fue muy emotivo, había mucho color, mucho baile, mucha música y la pasamos bien. El primer entrenamiento con pelotas, no, ayer habían hecho un poco, pero ya era el estadio, en el Copero Box, diferente. Claro, hoy fue la primera vez en el Copero Box, que bueno, la verdad que espectacular, o sea, yo había visto fotos, pero no es inmenso, pero es buenísimo, es muy lindo, muy colorido, la cancha es espectacular, al lado tiene otra cancha de talaflex también para entrar en calor, no, la verdad que muy sorprendido para bien de la cancha, yo no me había imaginado nada así, estilo a la ciudad real, una cancha así muy colorida, para abajo, preciosa. ¿Jugaron un par de partidos? Si bien no jugaron a full ninguno de los dos, ¿tomaron una diferente dimensión de lo que va a ser Islandia? No, sabemos que era un gran equipo, que tiene jugadores de nombres muy importantes y que seguramente ellos tampoco hayan dejado todo en esos partidos, pero bueno, sabemos que nosotros tampoco, pero estamos ahí, tuvimos dos pasajes de partido muy buenos, cuando las cosas nos salían bien y defendíamos un poquito más duro, nos pusimos ahí en el partido, pero bueno, nosotros tenemos la ilusión de Intacta, más después de los partidos y por más que hayamos perdido para nosotros fue un buen resultado por la manera que habíamos jugado, así que nada, por más de que ellos sabemos que son un equipo, un gran equipo, nosotros no nos vamos a nada a torcer, sabemos que tenemos muy poco que perder y es una gran chance para empezar a llegar a nuestro objetivo, que es entrar entre los ocho primeros.